Vamos a arreglarla de una vez por todas. Y vamos a hacerlo ahora. ¿Por qué tan seria? Por nada. ¿Cómo que por nada? ¿No te gustó? Te estoy preguntando, ¿no te gustó? Pues, la verdad, no. No me gustó nada. ¿Por qué? No sé. Fue demasiado rápido, ¿no crees? No me esperaste. Bueno, a lo mejor... Tú eres muy lenta o... O te cuesta trabajo. ¿Te cuesta trabajo qué? Bueno, te cuesta trabajo sentir. A lo mejor eres poco sensible. ¿Quieres decir que soy frígida? ¿Tú lo estás diciendo? No, no, no. Con lo que estás diciendo, según tú, yo soy frígida. ¿Sabes qué? Que estás muy equivocado. Además de que eres un majadero, no cabe duda que eres como todos los hombres, que no saben reconocer, que no saben, que no pueden. Y claro, le tienen que echar la culpa a las mujeres diciéndonos que somos frígidas o lesbianas, ¿no? ¿Sabes qué? Mejor vete. No te quiero ver en mi casa. ¿Qué no oyes? ¿Qué esperas? ¡Que te vayas! Disculpame. Creo que fui muy agresiva. Te agradezco tu disculpa. Porque es raro que una mujer lo haga. Yo tampoco fui muy amable. Pero espero que nos veamos después. Para el trabajo, sí. ¿Y para esto? No. No, para la cama, no. Suele suceder que la primera vez no sea una buena experiencia. ¿Por qué no nos damos una nueva oportunidad? No tiene caso. Tú y yo somos incompatibles en la cama. No seas tan radical. No quiero seguir hablando de este asunto. Por favor, vete. Sí. Gracias. Bernardo, ¿de quién recibiste esta cotización? De la secretaria de Raimundo. Me la entregó junto con otros pendientes. Así es, pero eso no significa nada. Tal vez tú pusiste ese expediente después de lo que mi secretaria te entregó. No, Raimundo, ¿cómo crees? Don Fernando, yo sería incapaz de falsificar una firma. Bernardo hace tiempo que trabaja bajo mis órdenes. Es un empleado de confianza y eso tú lo sabes, papá. Sí, 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 lo sé. Lo sé, Narciso. ¿Puedes retirarte? Con permiso. Lo único que me queda claro es la desunión que existe entre ustedes. Me niego a creer que alguno de mis hijos se haya atrevido a tanto. Y no entiendo el porqué de esta rivalidad. Los dos son mis hijos. Los dos van a heredar la fundidora a partes iguales cuando yo muera. Eso lo sé. Y por mi parte te lo agradezco. Yo siempre he estado de acuerdo. El Narciso es mi hermano. Yo lo quiero. Pero es él el que no me quiere a mí. Ese no es el asunto. Y si tanto me quieres como dices, yo no entiendo por qué me oculto esa información. Y haces todos estos enredos para dejarme como un imbécil con mi padre. Bueno, ya, 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 basta, ya. Son hermanos. Y si no se pueden llevar por las buenas, se llevarán por las malas. Mi única preocupación es que aprendan a hacerse cargo del negocio. Y el que no esté de acuerdo, bueno, pues puede tomar sus cosas y enfrentarse a la vida solo. ¿Me entendieron? Sí, papá. Muy claramente. Es increíble que tenga que tratarlos como si fueran niños. Ahora que con respecto a la falsificación de la firma, no me queda más remedio que despedir a Bernardo y a la secretaria de Raimundo. Lo que tú decidas a mí me parece bien. Pues yo no estoy de acuerdo. Porque eso es una injusticia. Bernardo y esa secretaria necesitan de su sueldo para vivir. Y como no estoy de acuerdo, si ellos se van, yo también me voy. Con permiso. ¿Y otra cosa, papá? Creo que tienes razón. Lo mejor es que me vaya y me enfrente a la vida. Tal vez sin mi presencia en la empresa, algún día llegaremos a ser una familia de verdad. Su mamá tuvo un ataque de nervios. La ambulancia la encontró a un lado de una señora que fue atropellada. Le aplicamos un fuerte sedante para que se calmara. Cuando despertó nos dijo su nombre. ¿Y cómo está ella, doctor? ¿Me la puedo llevar a mi casa? Está bien de salud. Se la puede llevar cuando quiera. Ay, bendito cielo. ¿Y dónde está, doctor? Quiero verla. Aquí, en esta habitación. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Margarita, yo creo que de plano entras sola a verla y yo aquí te espero, ¿no? ¿Sí? Sí. Bueno, pues no me tardo, ¿eh? Órale. Ay, don Roque. ¿Qué? Muchas gracias por todo. Mamá. Mamá. Ay, mamacita, gracias a Dios que estás bien. Ay, perdóname, mamá. Perdóname, hijita. Perdóname. Margarita. Hijita. Hija de mi vida. Me armaron un pancho en mi casa que para qué te cuento. Pero la pasamos muy bien, ¿no? Sí. Y aparte, no te fuiste tan tarde en mi casa. ¿Pero qué quieres? Soy la señorita de mi casa. Bueno, resulta que en tu casa te creen virgen purizante. Te pusieron un altar con todo y velas. Ay, pues fíjate que sí. ¿Y a ti qué te importa cómo me tengan en mi casa? Hola, mi amor. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien. Oye, ¿y no me vas a presentar a tu amiga? Sí, claro. Ella es Lorena, una compañera de clase. Hola, mucho gusto. Ella es Cecilia, mi novia. ¿Tu novia? Sí. Qué cínico y qué poca tienes, ¿eh? ¿Y tú? Cuidado con tu novio, ¿eh? Oye, ¿ahora qué le pasa a tu compañerita de clases? No sé, se volvió loca. ¿Me crees estúpida, Cristian? Se enojó porque tú le dijiste que yo era tu novia. No, eso eres, ¿no? Mi novia. Te estoy dando tu lugar, mi amor. ¿Seguro, mi amor? Claro que sí. Mira, yo solo tengo ojos para ti, mi vida. No soy mentiroso, mi amor. Mi amor. Mira, no quiero que me veas... Te pusiste celosa, ¿verdad? No estoy celosa. No, no me vas a convencer. De verdad. ¿Por qué, mi vida? De verdad, mi amor. No es que esté celosa, pero no me gusta que me veas la cara de tonta. De verdad, en serio. No te estoy viendo la cara de nada. Esa mujer y Candra, que no tenía nada, ni a nadie en la vida, me salvó dos veces en la misma noche. Cuando ese hombre me puso aquí el cuchillo, creí que había llegado mi final. Ay, mamá, ¿por qué te fuiste de la casa? Mira, ya sé, yo te hablé muy duro. Te dije cosas que, pues que mamacita no debí decir, pero es que estaba furiosa porque dejaste pasar a Ramiro. Pero tú sabes, mamá, tú sabes que yo te quiero mucho. Y además lo importante que tú eres para mí. No, Margarita. La vida es distinta. Y Candra dijo algo que es una gran verdad. Cuando nos hacemos viejos, debemos conformarnos con el pedazo de techo que nos dan los hijos. No, mamá. No lo hables así. Mira, no sabes cuánta falta me haces tú. Y tú no sabes cuánta falta me hace tu padre. Y cuando Candra y yo estábamos cruzando la calle. Y vino ese automóvil a toda velocidad. Yo creí. Creí que me había llegado el momento de reunirme con tu padre. Pero Candra me salvó. Era un ángel, mamá. Candra era un ángel que Dios nos mandó para protegerte. Desde que ocurrió el accidente, me he hecho la misma pregunta. ¿Para qué? ¿Para qué me salvó Candra? Mi vida, hija, ya no tiene sentido. Hubiera preferido estar muerta. ¿Qué pasa contigo, Reymundo? Puros problemas. ¿De qué problemas hablas? Por favor, a mí no me fijas. No está aquí mi papá para que manipules como toda la vida. Estás loco. ¿Qué? ¿Por qué me envidias, eh? ¿Por qué me tienes tanto coraje? No es mi culpa que tu mamá se haya muerto y mi papá se haya casado con mi mamá y haya nacido yo, fíjate. ¿De verdad crees que así sucedieron las cosas? Así sucedieron. Estás estúpido, Narciso. Ni siquiera te has detenido a hacer cuentas. ¿De qué estás hablando? Mi madre murió hace 25 años y tú tienes 27 años de edad. ¿No te aclara eso el panorama? Por favor, eso no es verdad y tú lo sabes bien. La única verdad es que cuando mi madre aún estaba viva, tu madre, Irene, ya era la amante. Es de mi madre, no hables así, te lo advierto por última vez, ¿me entiendes? ¡No te sigas de otra manera! ¡No te sigas de llame! ¡No quito! ¡Golfa, amante, cualquiera! ¡Raimundo! ¡Cállate! ¿Qué pasa? ¡Cállate! ¡Gracisto, Raimundo! ¡No, suéltalo, suéltalo! ¿Qué les pasa, hijos? No me llames hijo. Tú no eres mi madre. Sí, tienes razón, Raimundo. Yo no soy tu madre. Él vino a provocarme. ¿Es cierto eso? ¿Es verdad, Narciso? Sí, mamá. ¿Pero por qué peleas con tu hermano? Porque esos sí son hermanos. Mira, mamá. Hijos del mismo padre. Tienes razón. Lo que pasa es que de alguna manera... Lo que pasa es que nada. ¿Por qué peleas así con tu hermano? Tuvimos diferencias de trabajo. Así es. Eso fue lo que sucedió. Pues arreglen sus diferencias de otra manera. No quiero volverlos a ver así nunca. ¿Me entienden? Nunca. Licenciada, ¿qué opina acerca de legalizar el aborto? Pues podría aceptarse solo en algunos casos. Pero creo que se están dando pasos más certeros para dejar de ver el tema del aborto como un problema de moral. Si bien es verdad que la mujer es la única que puede decidir por su cuerpo, también es cierto que todavía se carece de la suficiente información para posibles soluciones. Nos falta atacar el problema de raíz. Es la falta de una buena educación familiar y escolar que lleven a la mujer a tomar decisiones desde antes de tener relaciones sexuales. Y al hablar en su discurso de la reacción, ¿se refería al gobierno actual? Bueno, no, no precisamente. Me refería a todos aquellos que están dispuestos a retroceder en los logros revolucionarios. Son temas sustanciales de la agenda nacional que se tocarán puntualmente con claridad y transparencia. El gobierno actual está empezando y todavía tiene el beneficio de la duda. Muchas gracias, señorita. Gracias a usted, licenciada. Rechiflado en mi tristeza, hoy te lo cuido que has sido, en mi pobre vida paria, solo una buena... Maestro, cinco minutos de descanso, por favor, muchachos, descanso. Narda, Narda, ¿eres tú? Sí, soy yo. Ven, sube, sube al escenario para que te pueda ver. No, Carmina, tú estás ensayando, no te quiero interrumpir. No, no, estamos en descanso, anda, sube, sube como cuando eras niña. ¿Como cuando era niña? Sí, como cuando eras niña. ¿Y te acuerdas lo que hacíamos? Sí, bailábamos. ¿Te gustaría que volviéramos a hacerlo? Sí, Carmina, nada de María más feliz. Vamos. Vaya, no has perdido el ritmo. Lo que bien se aprende nunca se olvida. Y mucho menos el tango. El tango es como la misma vida. Tiene momentos de tanto dramatismo. Y momentos de gran alegría, como la vida. Como nosotras mismas. ¿Puedo saber a qué viniste? Porque no creo que lo hayas hecho para bailar con la vieja de tu madre. No, por supuesto que no. Entonces. Carmina, dime una cosa. Cuando mi padre murió, tú tuviste muchos pretendientes. ¿Por qué nunca rehiciste tu vida? No cabe duda de que nunca dejarás de ser niña. ¿Pero qué pretendes con esa pregunta? Simplemente quiero saber. Claro, claro que rehice mi vida aquí en el teatro. Donde hay magia, donde hay pasión, amor. Donde nada más hace falta. Pues sí, pero ¿y la mujer? ¿Nunca necesitaste una pareja, una compañía? Alguien que te amara, Carmina. Por favor, Narda. Claro, claro que tuve mis noviecitos. Pero me cuidé mucho para no perder mi independencia. Oye, ¿por qué tengo la sospecha de que esta conversación tiene una doble intención? ¿Qué pensarías si te dijera que pienso volver a casarme? ¿Con ese hombre que es más joven que tú? Sí. Ay, estás loca. ¿Para qué quieres complicarte la vida? ¿Te acuestas con él, no? ¿Para qué quieres adquirir obligaciones si ya tienes todos los derechos? Porque lo necesito. Vale, lo tienes. Tienes al hombre a tu lado. No es necesario que firmes un papel. Claro que lo es. Es la única manera de que tenga una familia completa. Cuando tenía 10 años, mi papá murió. Y tú, tú siempre estabas de gira. Puede ser que firmar un papel te ve la familia que tanto te hizo falta. Pero eso no significa que esa familia vaya a hacerte feliz. Piénsalo. Finalmente, ya llevas dos patrimonios fracasados. Lamentablemente, los muchachos tuvieron una seria diferencia porque alguien falsificó la firma de Raimundo. Narciso es incapaz de hacer eso. ¿Raimundo también? Ya sé, pero es que es increíble que nuestros hijos tengan que resolver sus diferencias de esta manera a golpes, mi amor. Prométeme que vas a hacer algo. Claro. Yo voy a hacer algo, voy a hablar con ellos. Tú no te preocupes por nada. Porque ahora, amor mío, lo único importante es tu salud. Me muero de miedo, mi amor. Yo estoy peor que tú, mi vida. Te necesito ahora conmigo. Aquí estoy conmigo. Abrázame, mi amor. Siempre voy a estar contigo. Yo te voy a acompañar al médico. Sí. Vamos a ver. Ojalá y no se arrepiente y de verdad se largue de la fábrica al muy estúpido. Primero para que se dé cuenta que no es lo mismo trabajar que estirar la mano y pedirle todo a papito. Y en segunda, porque ya no será un estorbo para mí. Eso es lo que quieres, ¿no? Que Narciso te deje el camino libre. Sí, Florencia. Eso es lo que quiero. Pero todavía no acabo con él. ¿Néstor? ¿Es un imbécil? El muy tonto piensa que es indispensable. Por favor. Ja, ja, ja. Pero esta noche... Esta noche la voy a pasar... muy bien. Muy a gustito. Bien, dale, abierto puedes. Salud. Sobran hombres. Vamos. ¿Ha seguido con las molestias? Sí, doctor. ¿Hay dolor? Sí. Y tengo mucho miedo. ¿Quiere que yo le haga la auscultación o quiere que llame a una doctora especialista? No, doctor. Usted me ha estado tratando y estoy en sus manos. Es que... es tan humillante que... Es normal que se sienta así. Por eso insisto en llamar a una mujer. A una especialista. No, doctor. Yo confío en usted. Bien. Lleve a la señora al cubículo y prepárelo. Por favor. Por acá. En ningún momento estaré con ustedes. Sí. Gracias. 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 No. No, no, no. Christine, mejor no. No, 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 no. No, no. No. No, nos puede ver. Christine aquí, mejor, por favor. Aquí nos va a ver. Mis papás, para salir, nos pueden cachar. Papá, no vayas a mí, relaja. No vayas a mí, no vayas a mí, relajate. No vayas a mí, no vayas a mí. No vayas a mí, relajate. ¿Terminaste? Sí, sí, gracias. Rosa. Creo que tú y yo necesitamos hablar. ¿De qué, Armando? Bueno, de lo que te dije en el hospital. ¿Sabes qué? Referiría a no tocar ese tema. ¿Por qué no? Porque soy una señora, Armando. Sí, nadie pone en duda eso. Eres una señora, ¿y eso qué? Que mi condición de mujer casada no me permite escuchar las aventuras de mi marido con quien sabe qué, mujer suela. Rosa, vas a tener que escucharlas, quieras o no quieras. ¿Qué? Y es que así son ellas, ángeles del cielo. Ternura y pasión, odio y amor. Seda y tercio pelo. A veces son dulces, cariñosas y tiernas, a veces tan solo palabras obscenas, con duros reproches, llenas de arrebatos, pero así son ellas. Mañanas, mañanas azules y tardes doradas, con sol y con lluvia, con risas y lágrimas, llenas de contrastes, luceros fugaces y a veces estrellas. No hay que comprenderlas, solamente amarlas.